Buenas chavales, nuevo vídeo, nuevo unboxing de HSN Que no, que es broma hombre, que el partner no da pa' tanto Como veis, hoy ya no grabo contra luz, o eso espero Este vídeo es meramente informativo, son las 9 y media de la noche No estoy ni vestido, estoy aquí con la ropa con la que duermo, voy a tomar por culo Simplemente es para grabar algo rápido, porque mirar al canal Y bueno, si me seguís por Instagram y por Snap, fuisteis que últimamente estuvimos un poco desaparecidos Y bueno, ahora más que nada, para informaros que es por lo que ya os comenté Que estos días yo me voy de camping, no estoy aquí en casa Alex está en Viveiro también, por lo tanto no podemos subir tantos vídeos Y nada, solo para decir eso, que probablemente este mes de agosto no haya tantos vídeos como los hay normalmente Pero bueno, intentaremos subir algunas cosillas, o que sea alguna receta o algo Que bueno, yo aunque vaya de camping, sigo con la dieta igual, me llevo falle las cosas Y pim pam pim pam, sin fallo De hecho allí hay un gimnasio, como ya os conté en el otro vídeo No tiene muchas cosas, pero bueno, es gratis Y nada, eso Que ya somos casi 400 suscriptores, a ver si sigue subiendo Y bueno, lo paso que grabo esto, aprovechar también para comentar un tema que me toca mucho los huevos Que si me seguís en Instagram, publiqué esta foto, que os voy a dejar aquí En mi Instagram personal Que bueno, en fin, muchos haters Me parece lamentable que haya gente así En vez de ayudarnos entre todos Lo que parece que hace es que cuando alguien consigue algo Tratas de desprestigiarlo, de decir que es una mierda, que yo también, que así yo casi cualquiera Así que Hasta los huevos me tenéis ya Sinceramente, cada uno cada uno quiera con su vida Cada uno es libre de hacer Lo que quiera, lo que le guste Si a vosotros os llena criticar a los demás sin conocer Pues me alegro por vosotros Tenéis una vida muy triste Pero bueno, es lo que hay Deberíamos apoyarnos Y ayudarnos a mejorar Porque Creo que todos queremos mejorar Nadie quiere empeorar O si alguien quiere es muy gilipollas Si lo siento Y nada A los que apoyan Que soy la hostia, de verdad Porque en todo este tiempo Ha habido más comentarios buenos que malos Otras críticas constructivas Que también les agradezco Como Oye tío, pon la barra más Arriba en el pecho, en el pez militar, etc. Eso vale tío, pero Criticar por criticarían por encima Sin dar la cara, sin fotos, sin nada Es lamentable tío Haced lo que vosotros queráis Lo que os guste Y lo que digan Que le den por culo Os lo digo yo Porque toda mi vida Fui Fui Más o menos Más o menos no Toda mi vida fui gordo Y toda mi vida me criticaron Toda mi vida me putearon Y acabé por sudar de todo Así que ya sabéis Si os critican Igual es que estáis haciendo el gobierno Hay mucha gente que vive por el mundo Y nada Quien me conozca sabe que no me creo nada Porque no soy nada No hace falta que venga nadie Y decirme que soy un flaco Porque me veo en el espejo todos los días Igual Tratamos de mejorar día a día Creo que es evidente Y... Si no visteis la foto Os la dejo aquí otra vez Que tengo mejor cuerpo que antes Bastante mejor Aunque siga siendo poco Si lo comparas a otras personas Que llevan 5 o 6 años entrenando Pero bueno Hay gente que eso no lo ve Igual El progreso aunque sea lento Es progreso Así que... A los haters que les den por culo Quien nos quiera O quien me quiera en este caso Me va a querer por como soy Y... No estoy preocupado para nada A los que apoyan Sois la hostia de verdad Siempre agradecido Tanto por consejos Tanto por consejos Eh... Comentarios Likes en las fotos de Instagram Cualquier tontería Y eso Que... Para nada me arrepiento de nada De lo que hice hasta ahora Se trata de aprender De ir mejorando Y en eso seguimos Así que nada Esperaremos Bueno... Espero... Que podamos subir más vídeos Pero... Lo dicho... No serán tan a menudo Y... Seguid entrenando Seguid haciendo lo que os gusta Seguid comiendo lo que toca Seguid haciendo lo que os mola Que le den a la puta gente Y... Hasta la próxima